Tras algunas denuncias públicas hechas por ciudadanos en redes sociales y otra por el periódico La Acción, Sonzonte de Noticias se dio a la tarea de conocer en qué estado se encuentran los monumentos públicos en el municipio de Sonzón. Deteriorados por el tiempo, rayados o parte de su infraestructura dañada, ese es el común denominador de gran parte de los monumentos públicos del municipio, los cuales se encuentran ubicados en los parques de Sonzón. En parte por el tiempo, que es implacable, y el vandalismo contra los monumentos públicos siempre será lamentable, detestable. Diríamos, para poderlo corregir, por así decirlo, tendríamos que remontarnos hasta el mundo de la educación, porque desafortunadamente no sé si se ha atrevido a decir que nadie educa a nuestras nuevas generaciones para cuidar este tipo de edificaciones. Igual es muy triste ver como nosotros mismos, como ciudadanos, que pertenecemos a este pueblo tan hermoso y que tenemos tanta arquitectura, tanto patrimonio, no nos sensibilizamos en el cuidado, eso más viene también desde la educación, desde la formación en la casa, desde el amor que tengamos por lo propio. Tanto desde la administración municipal como la ciudadanía tienen diferentes responsabilidades a la hora de proteger y difundir la importancia histórica de estos espacios del municipio. Me parece que tiene que haber más dolientes, más allá de la administración municipal. La administración municipal no sé si tenga algunos rubros en su presupuesto para este tipo de cosas y hasta donde esté reglamentado que debe tomar estas iniciativas. Seguramente estará dispuesta a colaborar si hubiese otros dolientes. Los pedestales son los últimos retazos que quedan de piedras de la antigua catedral. Entonces cuando se conocen detalles, tal vez es cuando, como no se conocen mucho todos estos detalles históricos, entonces por eso no se valoran. En compañía con la Policía de Turismo vamos a empezar a hacer campañas de sensibilización con un programa que se llama Quiero mi Ciudad, conservación del patrimonio cultural. Entonces vamos a unirnos con la Escuela de Artes o con diferentes personas y entidades donde podamos hacer campañas de sensibilización, de la importancia de cuidar y proteger nuestro patrimonio cultural. Que la gente ya se sensibilice, que no es dañarlos, digamos, como una manera de expresión. Hay muchos tipos de expresión, muchos tipos de arte donde podemos manifestarnos de diferentes maneras, no dañando nuestro monumento, nuestra riqueza material y material que tenemos en el municipio. Con las diferentes denuncias hechas en las redes sociales y otros medios de comunicación, se queda a la espera que tanto la ciudadanía como entes culturales e históricos del municipio reconozcan la importancia de estos espacios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!